Hasta los años 80, para las personas que nunca habían visitado Tailandia, el Muay Thai era un arte marcial completamente desconocido. Mientras que en Brasil el Jiu Jitsu se desarrollaba y según los residentes afirmaba ser el mejor sistema de combate del mundo, en Estados Unidos se creía que el kickboxing y el karate no tenían igual, pero era muy difícil comprobarlo, ya que el UFC aún no se había inventado. Sin embargo, en 1988 ocurrió un evento muy significativo para todo el mundo de las artes marciales. El invicto kickboxer de alto nivel Rick Rofus, cuyo récord era de 28-0 y era considerado uno de los mejores luchadores de esa época, decidió demostrar que el kickboxing estadounidense era superior al boxeo tailandés y que los tailandeses no tendrían oportunidad contra un luchador como él. Su rival fue Shampuek Kiatsongrit, quien fue uno de los primeros en decidir viajar fuera de Tailandia y mostrar el boxeo tailandés al mundo. En la pelea con Rofus, el arsenal de golpes tailandés se limitó al máximo. Las reglas prohibían codos, lanzamientos, agarres y el clinch se rompía de inmediato. Es decir, el tailandés fue a pelear según las reglas del kickboxing estadounidense y también se prohibieron los golpes por debajo de la cintura. Pero en esta pelea se le permitió usar un golpe bajo. Esta pelea fue apodada el choque entre el kickboxing y el boxeo tailandés. Aunque el arsenal tailandés era muy limitado y lo más importante, esta pelea se transmitió por televisión a una gran audiencia en todo el mundo. Y así, en el primer asalto, un inicio agresivo de Rick, que es muy rápido de pies, lanza una serie de golpes e inmediatamente se aparta de la línea de fuego. Aunque el tailandés lo golpea con un golpe bajo. Como podemos ver, Sean Pueck trabaja en la posición izquierda, lo que significa que la pierna derecha de Rofus está en gran peligro. Rick inflige muchos golpes y pelea. Y Sean parece haber apostado mucho a que el estadounidense terminaría con un golpe bajo. He's doing beautifully here, and Kit Sondrit, quite frankly, John, looks to me a little bit confused. Now, that one landed on me. I'm sorry to hear what you said to me. Does Kit Sondrit look confused to you in there? He looks to me, and he has been strong a couple times. He's felt a lot of the power of Rick Rufus. Halfway through this first round, these are three-minute rounds with a one-minute break. And as you can hear, the crowd is very, very into this. It's sort of evenly divided. The Thai contingent rooting for the Thai fighter. Everybody else getting cautious, keeping track of the distance. The Thai fighter is getting to be a little bit more aggressive. He took a left hand there, and he's down. Rick Rufus landed a left on the jaw, and the Thai fighter... La primera caída, pero se levanta de inmediato, y se lanza al segundo derribo. Rufus is getting inside of those kicks, and he is landing the big punches. And Kit Sondrit has never come across this kind of power, I don't think. Rufus has done a great job of keeping the first round, but Kit Sondrit has showed a tremendous heart to stay in there. He's knocked down twice. He's fighting back on courage. Parece que Rick decidió terminar con el oponente en el primer asalto, pero Shang logró sobrevivir, y la pelea pasó al segundo round. At the end of that round, and you'd have to say, that's about as good as you're going to do against the guy you've never seen fight like this before. Rick Rufus, he comes across with a kick, He follows up over the top, with a straight lift, right there. And you can see Kit Sondrit, his knees go under him, and he goes back into the road, because that was a hard shot. A right hook that misses, a left straight shot that comes straight through, and you can see across his eyes. Yep. Something you pretty much have to do in that situation, don't you, John? El segundo asalto y los golpes bajos de Sean continúan chocando contra la pierna derecha del estadounidense, quien parece estar empezando a darse cuenta de cuánto duele. En la mitad del segundo asalto, se vuelve evidente que para Rufus, los golpes bajos se están convirtiendo en un verdadero problema y ni siquiera entiende cómo escapar de ellos. Pero Sean utiliza con éxito su plan de pelea, que era destruir la pierna de Rufus. Rick Rufus having to move away from those powerful kicks to the legs. Now again, Rick Rufus tying up there as we're halfway through round number two. Lans a right, a round kick, and a right and a left from Rufus. Rufus needs to end this one fast, and he lands the left, and Rufus is throwing everything from Iowa. Rufus is throwing the big leather kick. Kit Sondrit has heart, no doubt about it. Y aquí está el derribo de Sean, que actuó de manera bastante sucia al pisotear al estadounidense que yacía en el suelo. Al final del asalto, Rick no golpeó mal la cabeza del tailandés, pero esto no detuvo esta corriente de golpes bajos del tailandés destinados al estadounidense. El tercer asalto, y se pudo notar que el tailandés tenía la oportunidad de ganar. Sean perseguía a Rick y seguía rompiendo la pierna del luchador con sus golpes despiadados. He's too far extended to really have a lot of sting on him, and he's also not able to get a rotation of his hips to throw the punch, John, because his legs are obviously bothering him. He's really having a problem. Now there's a throw by Kit Sondrit, which under normal circumstances is legal. Rufus with a good kick into the ribs. He's even being just a little bit too brave here. He doesn't really have much to lose in this thing. En el cuarto asalto, Rick escapa francamente del tailandés, porque ya no puede soportar los golpes que vuelan hacia su pierna y le causan mucho dolor. Rick Rufus now trying to keep away from the legs of Kit Sondrit, and probably his safest haven to hit him. And Rufus is hurt now. He tried to spin fist there. They really should. This is a case of Rick wanting to be too honorable here. This is an exhibition fight. He's really taking a chance on suffering from permanent injury. Rick Rufus. If he's going to stay, John, he just got to get right up on the guy and let him have it. Otherwise, he's... Oh, no, 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 no. Después de la pelea, los médicos atienden a Rick, ya que la lesión en la pierna era muy grave, y su hermano, Duke Rufus, da una entrevista en la que minimiza el mérito del tailandés diciendo que no se requería mucha habilidad para aplicar estos golpes en las piernas, negándose así a reconocer la fuerza del boxeo tailandés y los golpes bajos en particular. Aunque justo ante sus ojos, el tailandés derrotó a todo el kickboxing con un solo golpe y destruyó al mejor luchador de esa época. Esta pelea se convirtió en una gran popularización del Muay Thai en todo el mundo y dio un fuerte impulso a su desarrollo. Y el mismo Duke Rufus luego también agregó nuevos elementos a su arsenal y admitió que había cambiado mucho su opinión sobre los golpes bajos. En el futuro, se convirtió en un entrenador de primera clase en la técnica de golpeo y es considerado uno de los mejores entrenadores de Muay Thai fuera de Tailandia. Esto es todo por hoy amigos míos, no olviden presionar el botón de me gusta si disfrutaron del video. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!